... Hola, buenos días a todos. Mi objetivo en los siguientes 20 minutos es tratar de contaros cómo una compañía muy tradicional como es la radio, trata de afrontar su futuro digital. Lo primero que quería compartir con vosotros es precisamente eso, un artículo sobre el futuro de la radio. Lo que es que este artículo fue escrito en 1931 en una charla que tuvieron un periodista y el escritor Azorín. Y en él tratan de imaginar cómo sería la radio en el futuro. La radio acababa de nacer en ese momento y hay tres cosas que me han llamado la atención. Una es que ellos veían la radio como el medio donde se iba a desarrollar la actualidad, la última hora, el tiempo real. Mientras que la prensa la veían como el sitio donde se iba a archivar la historia. Por otro lado, le daban un valor muy importante a la radio que era la amenidad. Y ahí lo han tratado de una manera muy divertida. Es decir, un periodista se sitúa ante unos telegramas y pasa de leer los telegramas a contar los telegramas. Y entonces eso le daba bastante importancia. Y por último, cómo se imaginaba en el futuro, cómo se imaginaba en ese tiempo real y se imaginaban que eso, que en el futuro los guardias llevarían micrófonos sin cables y con ellos podrían llegar al lugar del suceso y los radiovivientes no solamente podrían enterarse de lo que estaba pasando, sino que incluso podrían oír lo que estaba sucediendo ahí. Es decir, tres cosas importantes. Es la movilidad, el tiempo real y el entorno. Han pasado ochenta y tantos años de este artículo y hoy en día los medios de comunicación han sido bastante impactados por la crisis en los últimos años. La radio, evidentemente, ha sido también uno de ellos. Sin embargo, así como la prensa ha visto impactado su modelo de negocio, calcula más o menos que por cada cliente de papel que pierden necesitan unos 10, 12, 15 clientes digitales, usuarios digitales. La radio, sin embargo, no ha puesto en peligro su modelo. La radio sí que tiene un problema de ingresos que vienen de la publicidad, pero el modelo de negocio de la radio no ha sufrido tanto y eso nos permite hacer una transformación tranquila, un cambio hacia lo digital tranquilo. Y eso es bueno y malo. Es bueno porque nos permite hacerlo de una manera más racional y, digamos, más meditado. Sin embargo, es malo porque desde las propias organizaciones de radio no se percibe esa necesidad tan urgente del cambio. Es decir, vivimos todavía con la sensación de que no es necesario que nuestro modelo tradicional todavía funciona, que es un tema solamente, digamos, del entorno, de la crisis publicitaria y que en el momento que remonte de nuevo no volveremos a estar como antes. Sin embargo, ves, si miramos los oyentes, seguimos creciendo. La radio sigue creciendo en España en número de oyentes. Sin embargo, lo que os he dicho, los ingresos publicitarios están cayendo bastante dramáticamente, lo cual nos obliga a reestructurarnos, pero no pone en riesgo el modelo. ¿Cuál es entonces la aportación digital a día de hoy a un medio de la radio? Pues estamos hablando que ya hay más de un millón de usuarios que están escuchando audio online, están escuchando radio a través de soportes digitales. Y de esos, hay ya casi un 3 o un 4% que lo hace exclusivamente a través de soportes digitales. No es mucho comparado con el total, pero ya es un número bastante considerable. Es decir, esto ya es una realidad. Si lo desglosamos y vemos creas tendencias, vemos que esto además es bastante creciente y sobre todo mucho más creciente en la parte de radio musical, que es la de arriba, que la de radio hablada. Quizás la gente de radio musical es más joven y está más acostumbrado a los soportes digitales. Si echamos un vistazo a Estados Unidos, que nos puede marcar un poco la tendencia en Estados Unidos, esto estamos hablando de porcentajes muchísimo mayores. Estamos hablando ya de un uso de un 30% de los usuarios que están escuchando la radio a través de soportes digitales y con unas previsiones muchísimo más altas. Con lo cual es eso. ¿Y por qué? Porque al final los chavales jóvenes se están incorporando al mundo de la radio a través del digital. Fijaros que prácticamente más del 60 y tantos por ciento de los chavales están escuchando la radio ya solamente a través de soportes digitales, de nuevo en Estados Unidos. Con lo cual, la parte de los soportes digitales le están dando a la radio, por un lado, nuevos oyentes, y por otro lado, está haciendo que la gente que estaba escuchando la radio en su formato analógico, escuchen ahora más horas a través de soportes digitales. Es decir, yo escucho la radio en el coche igual, de manera analógica, pero luego cuando me bajo, cuando voy a trabajar, sigo escuchando la radio en formato digital. Sin embargo, la radio tiene que cambiar. Es evidente que no nos vale lo que hay. Tiene que cambiar porque la renovación de la audiencia nos va a venir de la parte digital. Porque en la parte digital, las barreras que impedían entrar a la competencia han caído. Montar una radio en el mundo analógico es muy complicado. Es decir, licencias, infraestructura, es muy difícil entrar ahí. Sin embargo, en el mundo digital, esas barreras desaparecen. Y hay nuevos competidores y solamente teniendo una identidad digital fuerte nos va a permitir poder pelear contra esa competencia. Si nos fijamos en el último estudio de la IAB de medios de comunicación, podemos ver que el acceso, el consumo de medios de comunicación es la segunda actividad más realizada por los internautas después del acceso a redes sociales. Aunque el acceso a redes sociales también estamos ahí consumiendo los twitters de los periodistas. También tenemos ahí los medios de comunicación muy presentes. Pero ya prácticamente la mitad de los usuarios diariamente están accediendo a medios de comunicación. Pues bien, de esa mitad de usuarios que acceden a eso, solamente la radio es capaz de captar al 33%. Es decir, bastante poco frente a lo grandes que deberíamos ser. ¿Y por qué? Ahí está eso. ¿Por qué, por ejemplo, y pongo un ejemplo nuestro de Cadena SER, ¿por qué Cadena SER, que tiene más de 4 millones de oyentes, solamente es capaz de trasladar en el mundo digital a un millón, un poco más de un millón de usuarios? ¿Vale? ¿Por qué si tenemos programas que son líderes en información con más de 3 millones de oyentes, cuando la gente va, cuando vosotros vais a consumir información a Internet, no tenéis en vuestra cabeza Cadena SER o Onda Cero eso, sino vais a consumir información a los periódicos online? ¿Por qué? Lo mismo pasa en deportes. Tenemos programas con más de un millón de oyentes de deportes, sin embargo, cuando vais a consumir información deportiva a Internet, os vais al Marca, os vais a LAS, no os vais a... Acabé de ser lo mismo en entretenimiento y en música nos pasa lo mismo. Es decir, tenemos audiencias de poco más de un millón de usuarios en radio. Si esto lo comparamos con los periódicos online, vemos que mientras que nosotros tenemos 4 millones en el mundo analógico, la diferencia de 4 millones y pico de oyentes frente a 2 millones de lectores del país o un millón de LAS, cuando vamos al mundo digital, los periódicos online son capaces de multiplicar con 4 su audiencia, mientras que nosotros estamos dividiendo nuestra audiencia por 4. O sea, no somos capaces de trasladar, la radio no es capaz a día de hoy de trasladar su audiencia analógica al mundo digital. ¿Es porque? ¿Por qué sucede esto? Es quizá una falta de posicionamiento en el mundo digital. Es verdad que nuestro look and feel es de periódico online. Yo creo que hemos equivocado nuestra imagen en el mundo digital. Hemos perdido nuestro tono de comunicación. La radio tiene un tono de comunicación cercano. Aquí lo hemos perdido. Vamos a un tono muy serio. Vamos a un tono muy de periódico. Hemos perdido también la última hora. Yo creo que la radio, como decía Zanin en su momento, es un medio que era la última hora, donde consultar la última hora. Y ahora, si lo pensáis un poco, cuando vais a buscar la última hora en Internet, la vais a buscar en los diarios online o en las redes sociales, en Twitter. Yo creo que ahí estamos buscando la última hora. Y ya no es la radio la que tiene esa bandera de lo que está sucediendo en este momento. Y eso nos pasa a nosotros. Yo creo que nos pasa un poco a todas las radios ese formato de periódico online que hemos elegido. Y además, tenemos un problema con la competencia. Nuestra competencia ya no somos nosotros. Ya en el mundo digital las barreras han caído y ahora mismo en radio musical estamos compitiendo contra empresas tecnológicas como Spotify, como Apple, como Groupshark, como Pandora. Esas empresas están compitiendo contra nosotros por ese consumo de música en digital, por esas radios digitales. Y fijaros, este es el consumo del último estudio en el consumo en España de estas plataformas. Si fijáis, prácticamente la mitad de los usuarios, la mitad de los internautas ya están consumiendo música en estas plataformas, pero no es solamente eso, sino que solamente ya un 16% aún no las conoce. El resto ya las conoce. O sea, ya están pensando una realidad muy importante lo de las plataformas de música y eso es nuestra competencia a día de hoy. Si les vamos a Estados Unidos para echar un vistazo qué está pasando ahí, el audio online en la música es el formato que más está creciendo y fijaros, se está consumiendo prácticamente igual a través de radio analógica que audio digital y Pandora es la que está arrasando, está dominando ese segmento. En España también están sacando otros formatos que están compitiendo contra las radios. Mediaset lanzó una radio online, un programa online de radio apalancado en un programa, en un reality show y hace una semana volvió a lanzar de nuevo un morning de radio apalancado en una serie de televisión en Ciega, Citas, tiene su propio morning de radio que lo imiten solamente a través de digital. De momento son iniciativas pequeñas pero, desde luego, que eso sí que es competencia o va a ser competencia de la radio en el futuro digital. Y si hacemos un foco en soportes, vemos que nuestro soporte clave para nosotros es el móvil. En el último estudio de la IBAB ya veíamos que más del 34% de los usuarios estaban escuchando la radio a través del móvil. Si miramos nuestros datos internos, en el último año, en este año, hemos crecido, hemos duplicado el acceso al consumo de radio a través de móviles y a día de hoy más del 40% del consumo de los medios de prisa de radio se hacen a través del móvil. El móvil se ha convertido en el transistor del siglo XXI y yo creo que en dos o tres años probablemente deberíamos abandonar el mundo del PC y focalizarnos exclusivamente en el móvil porque ahí realmente yo creo que está el futuro de la radio. Si miramos a la radio desde el punto de vista comercial, vemos que lo que veíamos antes que a radio la lógica sus ingresos han caído un poco y que los ingresos de la inversión en Internet, del mercado en Internet, la parte móvil sigue siendo todavía bastante residual frente a la inversión en Internet. La inversión en Internet se divide la mitad en search y la mitad en display. Y en ese segmento de display es muy difícil para un medio de radio de Internet competir por un trozo de ese pastel, por un trozo de esos formatos. entonces ahí tenemos un problema de generación de ingresos. Marcas como 40 principales sí son capaces de atraer por su propia marca a atraer a los anunciantes, pero por ejemplo en las radios habladas les cuesta muchísimo trabajo captar ese dinero porque están compitiendo contra los periódicos en línea, están compitiendo por ese dinero contra el mundo, contra el país que tienen mucha más profundidad de contenido, que tienen muchas más páginas vistas, generan mucho más display que podemos generar nosotros. Con lo cual nuestro futuro no tiene que ir por ahí. Nuestro futuro debería ir por la explotación del audio online. Fijaros para que tengáis un poco en la cabeza lo que se está consumiendo de audio online solamente en nuestros medios. Estamos hablando de 13 millones de horas consumidas en el último año. Prácticamente duplican las consumidas el año anterior y esto no es con todas las radios, es solamente con una parte de nuestros canales de radio. Estamos trabajando en proyectos creo que para explotación de este audio son muy importantes. Estamos a día de hoy ya lanzando dos señales. Lanzamos una señal de radio para el mundo analógico y estamos lanzando una señal diferente para el mundo digital y lo que hacemos en esa señal digital estamos eliminando la publicidad del mundo analógico e inyectando ahí una publicidad exclusiva para el mundo digital. Una publicidad que nos permita targetizar esos anuncios, que nos permita segmentarlos, que además nos permita sincronizar lo que estamos escuchando con el display. De esa manera también intentar incrementar los ratos de conversión. Yo creo que este tipo de iniciativas son las que tenemos que ir explotando poco a poco para ir haciéndonos nuestro hueco. Si esto lo trasladamos al mercado americano mientras que en España la inversión en audio online todavía es muy pequeña en América sin embargo la inversión ya estamos hablando de inversiones muy altas y además con una proyección muy interesante. Entonces, ¿hacia dónde tendría que evolucionar la radio? No es sencillo. Pues por un lado no es solamente un tema de producto. Tendrá que evolucionar toda la compañía. Por un lado los programas tenemos que ver que ya un programa de radio no dura ya dos horas no dura una hora una o tres horas ya dura 24 horas el programa antes de estar en la antena ya ha empezado en las redes sociales ya estamos preguntando a nuestros usuarios o a nuestros oyentes qué queremos preguntar al entrevistado qué les interesa saber qué les interesa conocer. Cuando estamos en el aire los usuarios están interactuando tienen que interactuar de una manera tenemos que dar las herramientas para que interactúen con el programa en tiempo real y cuando finaliza el programa tienen que generarse toda una conversación alrededor de ese programa y un feedback para la antena es decir los programas ya y los periodistas deben participar de todo ese proceso deben participar del principio en el aire y de esa conversación final con los usuarios. Por otro lado el contenido el contenido de la radio ya no puede ser solo audio es verdad que el audio debería ser siempre nuestra bandera pero ya tenemos que ser capaces de generar contenido de vídeo contenido de texto imágenes y el flujo del programa ya no es solamente programa oyente ya es programa oyente oyente programa y oyente oyente os pongo un ejemplo el otro día entrevistaba en un programa de radio a una persona de Google y esta persona digamos en la antena le estaba comentando que en la última semana el término más el término más buscado en Google era remedios caseros contra la gripe era lo que estaba buscando más la gente esa última semana y nosotros hicimos una reflexión y miramos en la última semana si en alguno de nuestros programas de radio se había tocado el tema de remedios caseros contra la gripe o siquiera de la gripe y no en toda la programación no se había tocado nada de eso es decir estamos como viviendo un poco de espaldas al mundo digital de espaldas a las redes sociales y creo que eso es algo que hay no es que crea estoy seguro que es algo que debemos de cambiar inmediatamente evidentemente también la transformación digital tiene su reflejo en una transformación de las redacciones de integrar las redacciones y los periodistas tienen también que evolucionar que cambiar sus capacidades ya el periodista ya no solamente tendrá que generar contenido de audio sin ser capaz también de mantener los blogs de mantener sus perfiles de redes sociales a nivel de producto tendría que evolucionar tendremos que evolucionar de lo que somos ahora de esa especie de periódico online en lo que nos hemos convertido a no una red social como Twitter pero sí tenemos que tratar de buscar qué es lo que está pasando no queremos información queremos saber contar a la gente qué es lo que se mueve qué es lo que está pasando sin perder la última hora no tenemos que olvidar que nosotros somos un abanderado y recuperando nuestro tono de comunicación además la radio musical no le vale ya solamente con el audio tiene que ser capaz de generar todo un ecosistema alrededor del audio porque si no no va a poder competir contra estas plataformas tecnológicas y sobre todo foco en el móvil yo creo que el móvil está en el futuro de la radio y ahora mismo nuestro mayor consumo va a ser a través del móvil estamos haciendo experimentos yo creo que muy interesantes con el audio por ejemplo este mapa de sonidos del 11M yo creo que ha sido muy interesante este producto el poder escuchar en un mapa diferentes sonidos y contar una historia a través de audios y hoy estamos trabajando mucho en este tipo de segmentos y desde el punto de vista comercial yo creo que nuestro futuro va por hacer crecer este mercado del audio digital en España hay que hacer crecer eso para poder nosotros tener nuestro hueco en el mercado digital y por supuesto no dejar de mirar los nuevos soportes este soporte era coto cerrado de la radio es decir en el coche solamente entraba la radio y bueno las cassettes solo se debe pero es evidentemente de radio ahora mismo ya hay un montón de iniciativas para llevar la radio digital a los coches ya están entrando iTunes en los coches ya están entrando Spotify ya están entrando con consolas digitales para poder escuchar la consola digital a través del coche si las radios no están en este salto perderán este soporte y luego será muy difícil volver a entrar ahí nosotros en este año tenemos planeado toda una renovación de nuestros productos digitales que podréis ver y espero que de verdad os guste así que nada muchísimas gracias de verdad por vuestra atención aplausos 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 aplausos